Un pequeño alivio para los niños españoles. Luego de estar encerrados desde el 14 de marzo, cuando empezó el confinamiento estricto, fueron autorizados por el gobierno a acompañar a un progenitor a hacer las compras básicas. A partir del día 27 de abril, los menores de 14 años puedan acompañar a un adulto en las actividades que ya permite el decreto del estado de alarma. Es decir, estos menores de 14 años podrán acompañar al adulto con el que habitualmente conviven en desplazamientos para ir, por ejemplo, al supermercado, a la farmacia o a las entidades financieras. Los adultos pueden salir individualmente para ir a trabajar si no pueden hacerlo desde casa, a comprar comida o medicamentos, ir al banco o sacar rápidamente a su perro. Ante la presión de ciertas regiones y de profesionales pediátricos, el gobierno decidió permitir una mínima movilidad de los menores, advirtiendo el riesgo para su salud física y psicológica que provocaba el confinamiento. Pese a este nuevo permiso, los niños españoles seguirán sometidos a reglas más estrictas que las de otros países europeos, donde se les permite realizar paseos cortos con alguno de sus padres alrededor de su domicilio.